Y antes de ver esta divertida broma, no se olvide de darle like, comentar, suscribirse y darle a la campanita. Ahora sí, vamos a la broma. Amigos televidentes y me vine a probar el buen corazón con mis picardías a este bonito lugar. Pero me vine a encontrar que las personas son muy amables. Acompáñenme a ver qué fue lo que pasó. Permiso, traigo, disculpe, por favor, perdone, disculpe. Ay, 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 don, disculpe, me ayuda, por favor, gracias. Ay, me caí. Aquí me paro, aquí me paro, ayúdeme, mi bastón, mi bastoncito. Ya, párate, párate, se lo voy a dar. Vale, gracias. Ahí está, aquí, 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 ahí. Sí, levántame, por favor, levántame, 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 por favor. Ay, yo he quedado sentado. ¿Te puedo abrazar? Claro. Va, aquí, 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 me agarro. Aquí, dale, 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 dale. Por favor, no me dejes, porque no, no me dejes, no me dejes. ¿Dónde? Ya, 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 aquí, ahí está. Muchas gracias, oye, mi bastoncito. ¿Dónde me siento? ¿Dónde? Aquí se la agrada. ¿La agrada? Ahí se la agrada, ahí. Ay, hijo de la gran otra vez. Jáleme, jáleme, jáleme. Jáleme, jáleme, ahí está. Ahí va para arriba, ahí va para arriba, ahí va para arriba, ahí va para arriba. Bueno, ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Ahí está. ¿Me fijas todo? ¿Mi sombrero? Aquí lo tienes. Disculpe, no me puedo ayudar, por favor. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Un poquito, solo me agarras de aquí. Ahí te voy, se lo pone aquí. Ahí te voy. Ahí está, ahí voy para. Ahí está. Pero jáleme bien, porfa. ¿Me puede llevar a la acera, porfa, aquí enfrente? Espérate, espérate, espérate. Espérame, espérame, espérame. Se va a agarrar la vía. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Sim, dimé, dimé. Ahí, ahí es mí porfa Thená. Ay, ahí, 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 ahí. Ay, ay, déme, 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 déme ahí. Ahí. Ahí, ahí, ahí me, ahí me. Bye. Hay sí. EWD Council, 2017, 2018, 2018, 2018, 2011. ¡Gracias!